Estamos festejando lo que sería el Día Internacional o Mundial del Síndrome de Down. Eso fue el día jueves, pero nosotros, en forma individual, lo estamos festejando por ser la asociación civil que se encarga de llevar adelante lo que son las terapias y todo lo que tenga que ver con discapacidad. Bueno, ¿cómo están trabajando con la asociación civil? Estamos trabajando de manera gratuita al público. Otorgamos todo tipo de terapias. Después está la parte de padres, que es un grupo de contención hacia los chicos con síndrome de Down y hacia otros tipos de discapacidades. Nos encargamos de llevar adelante lo que es la programática familiar y la del niño. ¿Dónde están funcionando? Por ahora no tenemos un lugar fijo, pero lo hacemos de manera independiente. Nos juntamos en las casas de cada uno, vamos a la casa de cada nene, nos juntamos en plazas, hacemos todo tipo de eventos para poder llevar esto adelante. No siempre fue así, siempre tuvimos un lugar, pero bueno, siempre fueron prestados y hoy en día no, no estamos en ningún lugar físico estable. Sí, somos, es un grupo grande, es un grupo grande de personas, somos muchos los que estamos involucrados. Está el grupo de papás y el grupo de que estamos en la asociación somos 12, así que bueno, estamos llevando como podemos día a día adelante esto que bueno, empezó muy chiquito y hoy en día ya es grande. Viene creciendo bastante, gracias a Dios viene creciendo y bueno, la idea es esa, de que siga avanzando, siga creciendo y podamos conseguir un espacio en el cual brindar todo lo que pretendemos. Pretendemos dar talleres para los chicos y los no tan chicos, porque a veces los chicos también se aburren, no tienen dónde ir y necesitan espacios. Así que, y bueno, esa es la idea, dar talleres, pero bueno, para eso tenemos que tener el espacio físico y que todavía no, con el cual todavía no contamos, pero bueno, no perdemos las esperanzas y calculamos que luchando como seguimos lo vamos a tener en muy poco tiempo. El siglo XX, como contaba recién, del 2011 internacionalmente, el 21 de marzo se festeja la edad mundial del síndrome de Down, nosotros estamos concientizando con alegría, con la alegría que nos dan nuestros hijos, su cromosoma extra, nosotros le decimos que es del amor porque la verdad que nos han cambiado el mundo, nuestros hijos y lo que queremos hacer es derribar prejuicios, que el síndrome de Down no es una enfermedad como piensan todos, es una condición y que haya más integración. Nosotros como padres queremos que la sociedad mire a nuestros hijos como los miramos nosotros con nuestros ojos. Queremos que el día de ellos, mañana sean independientes y tengan todas las herramientas. Al no tenerlas, surge Soles. Por eso estamos acá, para que las familias también tengan un apoyo, una contención desde la experiencia, porque no tenemos títulos, pero también pasamos por lo mismo todos y estaría buenísimo que todos se sumen. Hoy es el día del síndrome de Down, fue el jueves, pero hoy festejamos el día del síndrome de Down, pero abarcamos todas las discapacidades. Nos encuentran por Facebook, ahí están los teléfonos, de esa manera nos pueden contactar. La idea básica de esto es concientizar y saber que siempre hay alguien para ayudar. Todos pasamos muchas veces por situaciones feas y saber que hay del otro lado alguien que sabe de qué se trata, siempre ayuda un poquito más. Así que la idea de tomar conciencia y, como ya dijo Silvina, apoyar e integrar a los nenes. Hoy en día son nenes, pero el día de mañana van a ser personas adultas y necesitan estar incorporados en la sociedad y no fuera de ella.